Música Hey que onda como estas? Espero que estes muy bien Yo soy Kisha y muchas gracias por acompañarme en un nuevo video Si es la primera vez que pasas por este canal te invito a darle click al botoncito rojo que aparece aquí abajo Como puedes ver estamos en el especial de Halloween Y hoy te traigo este maquillaje de leopardo Que espero que te guste mucho Si te gusta no olvides regalarme un like, compartirlo y suscribirte Recuerda que tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat y Snow Aquí en la cajita de información te voy a dejar los links para que pases y me sigas en cada una de mis redes sociales Si te gusta y te animas a recrearlo no olvides tomarle una fotito y mandármela a cualquiera de mis redes Yo soy Kisha, espero que te guste y nos vemos en la próxima, bye ¡Gracias! 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 Así es como ha quedado nuestro maquillaje de leopardo ¡Gracias! No sé por qué diablo la cámara no grabó cuando enchiné mis pestañas Pero también enchiné mis pestañas Me iba a poner pestañas postizas pero la verdad no pude Y traigo los ojos demasiado irritados que ya no quise batrear mucho Pero este es nuestro maquillaje de leopardo Que yo espero que les haya gustado mucho Si les gusta no olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse Recuerden que tengo Facebook, tengo Twitter, Instagram, Snapchat y Snow Aquí en la cajita de... ¡Gracias! ¡Suscríbete!